hola qué tal a todos el arriero hoy voy saliendo aquí está la yegua lista 32 libras de presión en los neumáticos y están que lleno un amigo que viene de quillota viene de quilpue y vamos a ver para dónde nos planifica una ruta se supone que vamos a ir cerca de canela con barbalá vamos a ir por ovalle vamos a ver qué tal después de un largo rato de espera ahí está la yegua aquí viene llegando y abril y compadre bien emocionado te sacaron a pasear a la fuerza viene contigo no miren acá van a risa llegamos de la tía vicky con unas empanaditas de queso empezamos la ruta desde el verde valle de choapa en huentelauquén sin embargo luego de recorrer unos pocos metros subimos por una cuesta y nos encontramos con los llanos característicos de la zona del norte chico ya entre mincha y tunga norte el cruce por un lecho seco del río de choapa nos regala las últimas áreas verdes que veremos durante el paseo aquí el uso de intercomunicadores es esencial y permite la coordinación entre los pilotos aquí mi compadre pareciera queja con acoplados tomar todas las precauciones se toman las dos pistas para tomar una sola curva ya no ya no es un problema de de consumo combustible de rendimiento sino que es de cálculo cuando echar combustible y suba la patita ñatito dejamos atrás el pavimento y salimos a una huella de tierra no veríamos nuevamente en el asfalto hasta llegar a punitaki hacemos un alto para planificar realizar los bolsos, setear en las motos y disfrutar el paisaje del norte chico ya baja el sol debemos continuar el trayecto es largo y desconocido no sabemos qué sorpresas encontraremos en el camino hay puntos de encandilamiento en que nos aseguran que no llegaremos con los días y el frío pronto hará estragos la calamina no ayuda y las muñecas se acalambran esa es la magia de los paseos en caminos de tierra acelera ñatito que la calamina no molesta sobre 80 izquierda o derecha la planificación en el mapa no es tan detallista como para tener clara la dirección que se debe tomar en estos cruces tomamos el camino de la derecha y a cruzar los dedos para que sea el correcto ahí adelante donde está esa mata al lado izquierdo tuyo que está seca eso por ahí y seguidiendo que más allá ahí viene Gabriel, se fue a dar la vuelta al fondo hasta medio metro de pierna para poder llegar abajo otra vez nos equivocamos por aquí no es vuelta por aquí tampoco el camino termina en un cerco no hay nada más por donde seguir nos obliga otra vez a devolverlo este camino no perdona si no se pone atención grietas y hoyos de laverma suficientes para causar un accidente grave o terminar con este paseo en un hospital retomamos subimos un cerro ya con largas sombras de espinos amenazantes listos para dejarnos a oscuras bajamos un poco la velocidad los cambios de luz y sombra esconden rocas y hoyos listos para cobrar por lo menos un llantazo y hasta quizás un hueso con Gabriel encontramos una mina abandonada que tiene lo simpático que todavía están los winches antiguos con Gabriel en realidad ahí está ahí está el capacho y al fondo está el otro contrapeso parece aquí está la línea de agua será esta? esa línea está abandonado hace años nota para que vean que abre estante madera y me voy a sumar así nomás porque no nos queremos caer ahí se ve Gabriel sigue más arriba y acá al pique está acá están las labores ahí está el capacho el winche las botellas de vino van a saber ustedes cuánto para abajo es aquí en el camino pillamos una van con estudiantes donde los perros esperaban con ansias en la esquina la llegada de su dueña seguridad cero solo la pericia del piloto impide que estas huellas sin barreras ni vermas no cobren vidas al caer por barrancos de más de 100 metros aquí los leoneros patas cortas no se dejan esperar raudos a corretear a cualquier visitante y no llegamos a tiempo cae la noche y volvemos a bajar el ritmo frenos listos y más de algún susto propio de la conducción nocturna en caminos que no tenemos idea hasta dónde vamos al fin la civilización después de varias horas aparecen las primeras luces ya estamos cerca de llegar a destino aquí estamos con Gabriel acabamos de terminar el paseo nos... creo que son como las 11 y tanto 10 y algo se nos hizo tarde salimos por Punitaki de noche hicimos la cuesta el zapallo y aparecimos en Punitaki así que hasta aquí llega la ruta de hoy día nos vemos en la próxima ruta y 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 Gracias por ver el video.